hola buenas tardes amigos salimos de nuevo para ciudad real estamos en granada acabo de recoger a este amigo que viene conmigo antonio y nos vamos de nuevo camino de ciudad real al valle de arcudia cerca de de braza torta vamos a hacer un aguardo a los marranos nos quedaremos hasta bastante tarde con fin de hacer noche en el cortijo y por la mañana hacer un rececho a ver si tenemos suerte de dar con algún porcillo y vamos ahora a valorarlo la zona del coto donde están entrando los marranos hay varios comederos los tienen todos tomados pero hay una siembra de trigo que ya cegaron tiene unas encinas muy grandes dentro de las siembras y debajo de las encinas hay mucho robar de trigo para no poder entrar la cosechadora pues se quedó mucho trigo y esto lo tienen los marranos tomados el otro día estuvimos la semana pasada y nos entró una marrana con con cinco marranetes pequeños no quisimos tirar nos dejemos pasar y estuvieron allí más de una hora alrededor nuestra comiendo allí careando y luego se bajaron hacia abajo que hay una barza que la tienen también muy tomada y ya nos perdimos de vista y luego entró otro marrano solo pero no pudimos valorarlo porque entre las encinas y entre los rojales de trigo que han quedado que están muy altos con la primavera que ha hecho ha llovido mucho y se nos tapaba con los con los restos de los trigo debajo de las encinas y no pudimos valorarlo y se nos despistó y no sabemos para dónde tiró y hoy pues vamos a de nuevo a probar suerte nos queda todavía un par de horas de viaje y por la mañana pues intentaremos hacer un resecho a ver si éramos con algún corcillo que pudiéramos tirar y ya está ahora nos queda como digo un rato de camino y más adelante os iré comentando cómo se presenta la tarde venga pues seguidamente os voy contando bueno pues ya estamos llegando a la finca ahí se ve que va a llegar curia de fondo vamos si llegamos y nos preparamos vamos a tomar un bocado y cambiarnos de ropa a ver si seguimos rápido a ver dónde colocarnos vamos si llegamos a ver si seguimos vamos 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 a ver vamos a ver si seguimos vamos a ver claro vamos a ver vamos a ver si seguimos vamos a ver si seguimos vamos a ver